¡Eh! Llegó el aguacero y me mojo ¡Ay! ¡Mire! ¡Venga a bailar! ¡Qué cabello, qué cabello! ¡Pero bueno! Yo bailo derecho y yo bailo normal No bailo lo oscuro en ningún lugar Pero el ganasista doy unos pasitos Que todo el que me mira me quiere imitar ¡Ajá! No se metan en él Me gusta la lluvia, me gusta la mar Y me gusta el barco para navegar Pero yo me pongo muy sencillito Cuando solamente yo voy a bailar La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi Navidad La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi fiesta Yo bailo derecho y yo bailo normal No bailo lo oscuro en ningún lugar Pero el ganasista doy unos pasitos Que todo el que me mira me quiere imitar La lluvia no daña mi fiesta 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 La lluvia no daña mi Navidad La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi Navidad La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi fiesta